Bueno, ya son las 7.05, vamos a comenzar. Hola hermanita, que bueno que ya estás aquí. Ahorita nos vemos, vamos a empezar. Disfruten su clase. Hey, guapo, hey, guapo, hey, guapo. En mi barrio y a suyo estoy ahogando, la gente se preguntan la caja de qué es. Un carro viejo que se desplizando, que es un llame desde el siglo ya no te la ves. Y la esquina prosperando, como siempre en su novia piel. Mis amigas ya están volando, mi ruptura no haces. Cacachate, poco a poquita, no nos vayas a dejar Cacachate, poco a poquita, no nos vayas a dejar Cacachate, poco a poquita, no nos vayas a dejar Cacachate, poco a poquita, no nos vayas a dejar Cacachate, poco a poquita, no nos vayas a dejar Cacachate, poco a poquita, no nos vayas a dejar Cacachate, poco a poquita, no nos vayas a dejar Cacachate, poco a poquita, no nos vayas a dejar Cacachate, poco a poquita, no nos vayas a dejar Y el impulso, oh yeah Que no se te apague la vida Tú sabes que yo no te dejo tanta Oh, now, que yo voy el camino Oh, now, que ya quiero conmigo Si tú me llamas Vamos a tu casa No quiero más en la cama Siempre llamo, siempre llamo Despacito Quiero resumirte a veces despacito Arriba las paredes de tu laberinto Y acerro tu cuerpo de un manuscrito Y el impulso, oh yeah Le piso reto a tu hermana Acepto a la dúvida y llamarla Me mandan fotos contigo Mostrando todo todillo Cuando llegue de paréntamu en la cama No quiero de sobrepasar Tú sabes de peligro Y el impulso, oh yeah Despacito a la dúvida y llamarla Si te pido un beso, ven dámelo Enciende a cada llama Llevo tiempo intentándola Que a mi me lo pilla Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba Sabe que esa beba está buscando de mi mamá Ya estamos romándome Sentirlo conmigo Botando en un manuelto Como me mando un canadá Y siempre siento una dama Pero soy una perra en la cama Tengo más de mi boca para ver como te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto valor a mi te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento después al raro Así que dale Así que dale Pon, 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 pon Pon, 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 pon Pon, 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 pon Pon, pon Me vamos para tu casa, no vuelvo a mi hermana, siempre llamo, siempre llamo Quiero firmar el trofe, no quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos, favoritos, favoritos Baby, hoy nos vamos a dormir, baby, hoy nos vamos a dormir Nosotros enviamos porque en el medio la gana, baby, hoy nos vamos a dormir Despacito, vamos a ser un poco en Puerto Rico, para que las horas grites ay bendito, para que mi suyo se quise contigo Que después ahí te quedo, creo, me vamos a dormir, te quedo, no tengo nada, no sé, pero me voy a dormir Me voy a dormir, me voy a dormir, no me sabe, me pido, no me puedo enarzel a mi, un poquito, poquitos ¡Gracias! 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 Esto es tuyo, coge lo tuyo, esto es lento, químico, fresco, lento. Hay viajero, algo moderno, pa' que lo escribas en tu paderno. Hazme el paso, cero reemplazo, y si no puede, busco un reemplazo. Hazme el paso, cero reemplazo, y si no puede, busco un reemplazo. Rompapisa, 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 que vamos a gozarla. Vamos a regresar a la discoteca, esto es califro latino, los dueños en la calle, en la carretera, esta es la unión de la joderera. ¡Hey, hey! ¡Here, hey! ¡ Shen, hey! ¡Eh, hey! ¡Eh, hey! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Tриador, tiriador, 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 tiriador. Mi me echará la peruca. ¡No! ¡Sogador, tiriador, tiriador! calor, calor, calor y calor Coge el hondo para la Santa Marta para partirle, está en la lena ¡Claro! calor, calor ¡Claro! ¡Claro! ¡ calmando y calo! ¡Calo! ¡Calo? ¡Calo! 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 ¡arios calo! En cre الف ira que vos bundor con gallaría que aunque este sea más termenadores Y que estas vidas no plutil d 1978 es algo que son los patrines nopra ilusiones y entonces yo cambio calabrino ¡JAP! YEAP! 3 1 2 1 2 3 4 2 3 3 4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 16 16 12 13 14 15 15 15 16 16 15 18 18 19 15 15 15 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 21 22 22 22 19 19 20 20 21 22 23 24 25 25 21 22 22 22 22 22 22 23 22 24 25 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 28 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 3, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1! Paso a habei,ошこれ! Bape! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Inhalar y exhalos! ¡Sí! 3,4,4,4 arriba ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vives ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de lo que siento Una sacudida a mi salida Acima de un beso en brindos suicidas Supende la mentira, cautiva de sensores Pues cualquiera controle cuando hay incendia Quienes siempre satisfaz, que te matan sus historias Y de vez de un elixir, que siempre haces favores Salga a la escuela y la luna y va a vivir Se quiera conocer La mentira de que no se le crea 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 Dime con un robot en su práctica Me botó la batería, su pérmita Su modelo fino con cintura plática Con los movimientos de una mujer kionica La mentira de que no se le crea La mentira de que no se le crea Llenando de un robot en su práctica Me botó la batería, su pérmita Su modelo fino con cintura plática Con los movimientos de una mujer kionica Llenando de un robot en su práctica Me botó la batería, su pérmita Su modelo fino fino con cintura plática Con los movimientos de una mujer kionica Yo Heroi, con el robot en su práctica Dime con esa shit Su jefe de que no se le crea La mentira de que no se le crea La mentira de que no se le crea Como un incendia, que no es muy satisfaz Que te va a dar un disco de Mi bebé no me exige, que siempre a su favor Sal a la luz pa' ir a la luna, mi barrieta Se queda como se vende 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 Estamos trabajando por el espacio en la hoja de arriba Y ya eso se trajo Ahorita lejos de los niños en casa y que no gusten Siempre voy a eliminar No voy a abrir mi galaxia Bien Alguna vez has visto algo tan rico y mutativo Que la boca se te estira hasta el suelo Con la cintura, dando piquete Tres veces, ahí Ven, ven, ven Oye, ¿por qué no estás sorprendido? En que yo no queme y yo le gusta así Así, así En que yo no queme y yo le gusta así En que yo no queme y yo le gusta así Asi, así En que yo no queme y yo le gusta así ¡No! 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 ¡Yes! Es que yo no he visto una cosa así Eso no es normal Eso no es normal Eso no es normal Eso no es normal Uno y dos 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 Esa no es tu mano, eso no es Tiro, tira No want you to see Seguimos bailando, seguimos bozando Ahora con tu mano, ya te da un lado, otra vez Tú que eres tú la cosa sé 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 Esa no es un check ¡Bien! ¡Me suelto! Yo el fin de lo que va a decir la papá Mi hermano Esto es parte de los doce Vidente de México, papá Y el programa número uno de las estrellas ¡Sí! Y el programa número uno de las estrellas Y el programa número uno de las estrellas ¡Sí! 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 Y el programa número uno de las estrellas Y el programa número uno de las estrellas ¡Sí! Se acabó ¡Sí! No le den danos ¡Sí! ¡Sí! No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no.